¡Guachas! ¿Qué onda luchadoras? ¿Cómo andan? Porque hoy les voy a contar la historia del Día de la Mujer Como una roma Un día para homenajear a ese hermoso ser delicado que alegra a nuestro mundo con su belleza y que... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué decía Alto G? No entendía nada, loco Nah, esta es una historia que tiene que ver más que nada con la lucha horera así que la delicadeza te la terminás metiendo en el bolsillo Si hablamos de lucha femenina en la historia nos podríamos remontar si queremos hasta la antigua Grecia y si buscamos entre las piedras por ahí no vamos hasta con las cavernícolas Pero más acá en el tiempo todo tendría lugar durante la revolución industrial El 8 de marzo de 1857 cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica textil en la ciudad de Nueva York organizaron una marcha en contra de las condiciones inhumanas en las que trabajaban además de que sus salarios eran bajos y llegaban a ser hasta un 60 o 70% más bajos que los hombres Su lema era Pan y rosa Pan y rosa, pan y rosa, pan y rosa La que no saltes porque no quiere cambiar la cosa Está buena la rimita, me imagino que habrá sido así Dos años después esas mismas mujeres formarían su propio sindicato Estos son los hechos que dejarían al 8 de marzo como una fecha significativa para la lucha de la mujer Los antecedentes a la conmemoración que nosotros conocemos vendrían de parte de las trabajadoras socialistas de Estados Unidos-Europa que organizaron el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago una jornada de reflexión y acción llamados Woman's Die y el 29 de febrero de 1909 se realizó por primera vez en Nueva York el Día Nacional de la Mujer tras una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos en honor a las huelgas de las trabajadoras textiles que se habían realizado en la ciudad de Nueva York y Chicago el año pasado En noviembre de ese mismo año se realizó la huelga de las camiseras de Nueva York más conocido como el levantamiento de las 20.000 con Clara Lemblich a la cabeza contando con el apoyo de la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados Unidos plancharé tus camisas cuando tú cambies las inequidades de las leyes laborales acá el reclamo incluiría además de la reducción de horario laboral y mejor salario el derecho a voto femenino y además el fin del trabajo infantil alguien quiere pensar en los niños mientras tanto en España justo un 8 de marzo de 1910 las mujeres podían acceder a la enseñanza superior al igual que los hombres poco después de que Emilia Pardo Bazán sea nombrada consejera de instrucción pública todo esto habiendo pioneras en la educación académica porque no había leyes que le prohiban a las mujeres ir a la universidad porque no se creía socialmente que a la mujer le interesara estudiar o que le serviría para ser mejor madre o esposa y aprovechando ese vacío legal son los casos en 1785 de María Isidra de Guzmán más conocida como la doctora de Alcalá o de 1849 de Concepción Arenal quien se disfrazaba de hombre para estudiar derechos en la Universidad de Madrid ¿Soy el único que se imaginó a Concepción usando una barba postiza? ahora sí, yendo a la fecha en concreto todo pasaría en 1910 durante la segunda conferencia de mujeres socialistas que se hizo en Copenhague, Dinamarca ahí la alemana Clara Zetkin ante el sindicato de obreras de la Concepción puso sobre la mesa la idea de un día internacional de la mujer un día para el reclamo de sus derechos políticos, económicos y civiles siendo el primero de todos el del 19 de marzo de 1911 pero que solo se realizó en Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza hasta ahí es el día europeo de la mujer pero más allá de la causa justa lamentablemente la historia agregó un hecho trágico para conmemorar una semana después de todo esto, el 25 de marzo de 1911 146 personas, en su mayoría trabajadoras jóvenes de entre 14 y 21 años inmigrantes, morían en el incendio de la fábrica Traigan Seat Waste ¿Soy yo o como que la industria textil tiene un lado muy oscuro? la idea del día conmemorativo poco a poco se iría instaurando en distintos países a pesar de no hacerse en la misma fecha hasta 1970 que la Asamblea General de las Naciones Unidas tras la resolución 3010 declara a 1975 como el año internacional de la mujer y sería en el 77 en la resolución 32 barra 142 que se invita a todos los países conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales a declarar un día internacional de los derechos de la mujer y la paz internacional o sea, el día internacional de la mujer en fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del día internacional de la mujer resumidita para el bolsillo del caballero para la cartera de la dama una dama que tiene un día para salir a reclamar por sus derechos PESTA az PESTA 1 3 5 4 5 5